...y diario. Don Eduardo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, don Javier. Bueno, es evidente que Alberto Garzón es un ministro nocivo, pero la gran pregunta es, ¿por qué le mantiene Sánchez ahí? ¿Por qué no puede cesarle o porque ya le conviene tener a un cabeza de turco sobre el que desviar la atención? Bueno, yo, en primer lugar, don Javier, quiero decir que no es nocivo porque es maravilloso el señor Garzón, porque va a permitir a la derecha una victoria abrumadora en las elecciones de Castilla y León, por lo tanto, yo creo que hay que darle las gracias al señor Garzón por todo el lío que está montando. Y, en segundo lugar, aclararle que, evidentemente, el presidente del gobierno no puede removerlo. Legalmente es una facultad a la de nombrar y destituir ministros que solo posee el presidente del gobierno, de los 46 millones de españoles, pero por primera vez en democracia, pues ahora resulta que una vicepresidenta del gobierno, pues decide si se destituye a unos ministros o no. En fin, es una cosa sencillamente de locos y, por supuesto, que no puede hacerlo. Y el otro día el señor Garzón lo dijo abiertamente y le dejó muy claro, chulescamente, que él va a continuar ahí hasta diciembre del año 2023. Si es que las elecciones generales no se adelantan, que yo siempre he sostenido que se van a adelantar. De todos modos, don Eduardo, me reconocerá que la situación es más que paradójica. Resulta que Alberto Garzón defiende lo mismo que defiende el propio Pedro Sánchez, tal como consta en la Agenda 2030. Lo que pasa es que a Sánchez ahora no le interesa reconocerlo porque le va a perjudicar en las elecciones castellano-venezas. Efectivamente, la Agenda 2030 es una barra basada y lo que es evidente es que el AMBAN, el señor Page, pues están todos saliendo al quite rápidamente porque la industria cárnica es muy importante en España. Es la segunda industria cárnica en cualquier país, la segunda más importante del mundo, hablando por países. Y lo que es evidente es que el AMBAN sabe que si se mete con ese sector, pues tendrá más problemas aún de los que va a tener frente a Jorge Azcón en la pugna por la presidencia de Aragón y en el caso de Page, tres cuartos de lo mismo. El que está calladito es Vara, que tiene el mismo problema porque en Extremadura el sector ganadero no es moco de pavo, precisamente. De un modo o de otro, este nuevo episodio demuestra que este gobierno de Sánchez es de todo menos un equipo cohesionado, ¿no? Bueno, yo esta mañana he señalado y lo que hay diario que un lupanar, un prostíbulo, funciona de manera más seria que este gobierno porque el espectáculo es maravilloso. Los ministros del gobierno, de la parte socialista del gobierno, pues contestando al uno y el otro de manera chulesca diciendo que no lo van a quitar, esta mañana sale Yolanda 10 y le dice a Sánchez, efectivamente, oye, que lo estamos planteando es lo mismo que planteáis vosotros. Es sencillamente de locos, es un cachondeo y eso demuestra lo que es este gobierno, que es un, pues ya digo, un prostíbulo, un lupanar o un circo y con todo el respeto del mundo al sector del circo, que es un sector maravilloso que a mí me ha encantado toda la vida. De un modo o de otro, a Pedro Sánchez le conviene que estemos ocupados con este asunto porque Sánchez tiene sus propios problemas. Según publicáis hoy mismo en OK Diario, resulta que hay asuntos que le salpican muy directamente. Por ejemplo, decís que el padre del presidente, Pedro Sánchez Fernández, mintió cuando dijo que él no era el administrador de Playball, la empresa que se ha visto beneficiada por 700.000 euros de subvenciones desde que Sánchez llegó a la Moncloa. ¿Qué implicaciones puede tener este asunto que habéis destapado en OK Diario? Pues vamos a ver, aquí hay un problema y es que los medios de comunicación de este país, pues la libertad de expresión no es, por ejemplo, la que hay en Reino Unido. En Reino Unido el homólogo al presidente del gobierno español, el primer ministro Boris Johnson, pues se le han pillado haciendo una fiesta en Downing Street en pleno confinamiento y muy probablemente vaya a caer los medios de comunicación sin excepción, los más cercanos al conservadurismo, al partido conservador y los más alejados le están dando por todas partes. Y aquí nosotros sacamos Playball y en Moncloa llamaban medio a medio, medio a medio para intentarlos callar y lo han conseguido en muy buena medida. Hay medios como el suyo, como el programa de Ana Rosa, en fin, y otras cadenas y otros medios que se han atrevido a entrar, pero en general ha habido un silencio tremendo y a mí es lo que más me preocupa en términos democráticos, ¿no? Y luego, aparte de eso, pues esto va a tener un recorrido amplio en el Parlamento porque tanto el Partido Popular como Vox van a hacer o han hecho ya preguntas parlamentarias. Hoy ha salido Vox cuando hemos publicado los audios de la conversación que mantuvimos con el padre del presidente, con el padre y homónimo, y que además es igual de mentiroso que el hijo, el señor Sánchez Fernández, Pedro Sánchez Fernández, y bueno, pues Vox ha salido al quite y espero, pues insisto, que haya al menos debate parlamentario acerca de este asunto que no es moco de pavo, es decir, que le den en ayuda 700.000 euros a una empresa que factura millón y pico al año con una celeridad inusual y que ese dinero se lo dé el gobierno, pues al padre, el presidente del gobierno, pues es ciertamente llamativo porque en el fondo lo que está haciendo Sánchez es ayudar a la empresa o al negocio que un día será suyo. Para que nos sigan los espectadores que no conocen el tema, Playboy es una empresa de plásticos, propiedad de Pedro Sánchez, padre. Cuando su hijo llega a la Moncloa, se la traspasa a otro señor. Cuando ustedes le llaman para preguntar si sigue siendo el dueño, él dice que no, pero ustedes comprueban en el registro mercantil que efectivamente el padre de Sánchez sigue siendo el administrador único y desde que su hijo es presidente del gobierno ha recibido jugosas subvenciones públicas. Así es la historia, ¿no? Efectivamente, lo que nosotros hicimos es llamarle y nosotros en ese momento, indiciariamente en el registro mercantil el padre de Sánchez no aparecía, pero luego ya buceando en el registro mercantil vimos que sí seguía siendo el administrador único, el dueño de ese negocio y lo que hicieron simplemente fue traspasar ese negocio al cual el hijo le ha dado 700.000 euros en ayuda, traspasárselo a un amiguete que casualmente es el hermano de una altísima cargo del gobierno de Pedro Sánchez. Y el señor Sánchez Fernández, al igual que el hijo, es muy mentiroso y a nosotros nos dijo que ya no tenía nada que ver con esa empresa. Efectivamente, ya digo, indiciariamente en el registro mercantil así parecía, pero luego buceamos y efectivamente comprobamos, certificamos que Pedro Sánchez Fernández es igual que su hijo, un auténtico mentiroso. Pues como usted dice, por mucho menos caen los primeros ministros en otros países, veremos qué es lo que pasa aquí. Puede que otros medios no hablen del asunto, pero nosotros seguiremos atentamente cada día las portadas de OK Diario para saber cómo evoluciona. Don Eduardo Inda, enhorabuena por esa exclusiva y muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias, don Javier. Un saludo. Hasta luego. Bueno, pues nada, aparte del tema Playball, que ya veremos hasta dónde tal. Sigamos con el tema de las granjas. ¿Le interrumpía a usted, don Fernando, antes? No, sí.